¡Ahora! ¡Que chique a su madre que no cante! ¡Esa leyenda mexicana! ¡Que chique a su madre que no cante! ¡Ahora! ¡Dónde se la banda del Distrito Federal! ¡Ahora! 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 ¡Se la banda del Distrito Federal! ¡Que chique a su madre que no cante! ¡Esa leyenda mexicana! ¡Tú me vas a comparar! Y ahora juramos a México algún día volver. Y aquel que no cante es porque no quiere regresar a México. Ahora. Esa es la siguiente canción que viene. Se las voy a dedicar a toda la bata de este lugar Todos aquellos güeritos que nos dan cerveza bien fría y barata, por cierto Que nos dan chance de hacer estos manes Un grito para esos cabrones, por favor Dedicado para esos cabrones Y saben una cosa cabrones, que viva César Chávez y le vale madre Aplausos para Lermina Salazar Donde se baile y se goza Chicones, un aplauso porque no se peñaron, bailaron a toda madre ¿Saben una cosa? Si usted tiene hambre, aquí afuera hay unos ricos tacos preparados por estos güeros de aquí en ese lugar ¡Gracias! ¡Gracias!